¡Todo! Pues luchaste codo a codo con la suerte Es preciso que me crean, es urgente Si es verdad yo siento miedo de perderte No quisiera que este amor por una aventura más Sea un barco que se lleva la corriente A corazón abierto, mi cielo A corazón abierto, te quiero Solo para estar junto a tu lado El tiempo que respiren nuestros cuerpos A corazón abierto, mi cielo A corazón abierto, te quiero Con la frente en alto y sin rodeos Quiero por amor, serte sincero Es preciso que me crean, es urgente Si es verdad yo siento miedo de perderte No quisiera que este amor por una aventura más Sea un barco que se lleva la corriente A corazón abierto, mi cielo A corazón abierto, mi cielo Solo para estar junto a tu lado El tiempo que respiren nuestros cuerpos A corazón abierto, mi cielo A corazón abierto, mi cielo A corazón abierto, te quiero Con la frente en alto y sin rodeos Quiero por amor, serte sincero A corazón abierto, mi cielo A corazón abierto, mi cielo A corazón abierto, mi cielo Oye mi cielo, te quiero Es preciso, es preciso Es preciso, es preciso Es preciso que me creas Tengo miedo de perderte Pero como Como te quiero, baby Mi vida A corazón abierto, te quiero No quisiera No quisiera No quisiera que este amor Sea un barco más Que se lleva la corriente A corazón abierto Oye mi cielo, te quiero Es preciso, es preciso Que me creas Tengo miedo de perderte A corazón abierto A corazón abierto, el que siempre te ha mentido A corazón abierto A corazón abierto, hoy te juras Que no mientes, no mientes A corazón abierto, con el corazón abierto A corazón abierto, hoy quiero serte sincero A corazón abierto, hoy te quiero A corazón abierto Gracias por ver el video.